gracias al auspicio de Banco Guayaquil Hoy más que nunca, nadie es como tía Hoy mis hijos salieron con la novedad de que quieren ver el fútbol con sus amigos Por suerte son los amigos de aquí del conjunto porque nos estamos cuidando muchísimo en las normas de bioseguridad Se conocen desde chiquitos y se quieren mucho Cosa que me encanta que se reúnan Yo les voy a preparar unos perros calientes pero esta vez van a ser diferentes va a ser en un pastel Yo sé que esta receta a ustedes les va a encantar Y recuerden hacer todas las cosas con mucho amor porque así dejamos recuerdos memorables para el resto de nuestros días Bienvenidos al Pan Nuestro Tengo todo listo para empezar Lo primero que vamos a hacer es coger dos tazas de leche con cuatro huevos y vamos a batir muy bien esta mezcla a la cual la vamos a sazonar simplemente con sal y pimienta Esta receta es muy sencilla y también les voy a enseñar a ustedes que pueden hacer de diferentes formas Pudieran utilizar solamente por ejemplo jamón y queso y hacer como un sándwich de jamón pero hecho pastel Lo mismo pueden hacer con vegetales para las personas que no quieren carne y pueden hacerlo rellenos de tomate, de beringena, de lo que a ustedes les guste Yo tengo aquí ya esta mezcla le voy a poner pimientita, resimulida y sal Mientras tanto estoy calentando ya tres arteles Porque con mi deliciosa aceite Yo tengo una amiga que me escribe y me dice Ya me dieron ganas de comprarme tu aceite El aceite Rafael Salgado tiene este piquito que me encanta que les he dicho y esta agarradera, por favor para poder dosificar bien el aceite cuando vamos a preparar o para sus ensaladas, para la mesa Yo estoy coleccionando las botellas, les cuento porque voy a hacer un adorno muy bonito con estas botellitas En los tres sartenes voy a poner mi aceitito porque voy a hacer lo siguiente En el uno voy a poner los champiñones de Green Garden por supuesto y vamos a saltearlos sin nada Tienen que ser sencillitos porque recuerden que es hot dogs entonces inclusive pregunten a sus invitados si les gusta o no les gustan los champiñones A mis hijos les encanta y a sus amigos también entonces por eso los voy a hacer y voy a utilizar dos paquetitos de champiñones entajadas y simplemente los ponemos así a saltearlos sin nada, nada, nada El aceite está calientito ya Ustedes ven ya como suena eso nos indica que está en la temperatura correcta En el otro sartén en cambio voy a poner cebolla Esta cebollita solo la voy a saltear un poquito ni siquiera se tiene que cocinar totalmente sino solamente cristalizar Apenas yo la vea transparente la apago y en el último que puse un chorrito de aceite de oliva tocino Voy a dorar este tocino y van a ver cómo vamos a hacer este delicioso hot dogs en pastel Vamos a necesitar ahora las salchichas Yo escogí unas de pavo, ustedes pueden utilizar de pollo, de cerdo, lo que ustedes quieran Ya la cebolla está lista entonces voy a apagar y lo que necesito es con una cucharita poner o con esto puede ser poner un poco de esta mostaza en la cebolla La mostaza es su preferencia A mí me encanta esta mostaza con granos de semillas de mostaza Queda riquísimo Vean la cantidad de mostaza que estoy usando Simplemente la mezclamos bien así y está lista Vamos a dejarla aquí reservadita por un momentito Esta combinación en el hot dog es muy rica y es de receta de mi amiga Marcia Por eso me encanta hacerla Vamos a empezar a ensamblar Entonces tengo un molde, ustedes pueden coger rectangular, redondo, el que ustedes quieran Yo he escogido este cuadradito Está engrasado Y voy a poner este papel Vamos a doblarlo bonito para que Lo sostenga bien todo Y voy a cruzar otro papel Porque este es el papel que me va a ayudar a mí a desmoldar todo mi sangre Aquí ustedes tienen que volver a engrasar o si no poner un atomizador de aceite Y ahora vamos a acomodar el pan Este es un pan que no tiene filos Ustedes pueden poner con filos si quieren, no se preocupen Le vamos a poner cuatro panes primero Y estos los vamos a bañar con nuestra mezcla de huevo con leche Un poquito nada más, no es necesario que quede como sopa pero sí que estén húmedos Es importante que vean cómo quedan mojaditos ¿Sí ven? En este punto yo ya puedo poner la capa que yo quiera Yo en el fondo voy a poner los champiñones Recuerden que aquí todavía no les he puesto sal, nada ¿Recuerdan? Ya, no le voy a poner porque Quiero que absorban el sabor de mi queso Y voy a utilizar este queso cheddar Que viene listo ya como salsa Y vamos a cubrir aquí todos nuestros champiñones La salsa de cheddar que a ustedes más les guste Una vez que tenemos esta salsa Vamos ahora a poner la siguiente capa de pan Y es momento de mis toallitas soft Que no puedo vivir sin ellas Mis toallas soft tienen una eficiencia de absorción muy buena Que nos permite gastar menos cada vez que lo usen Y es bonito trabajar con todo limpio y con todo en orden Sobre todo con estas toallitas que me encantan Vamos a continuar entonces poniendo otra vez pan Sobre la salsa de queso cheddar Y champiñones Y vamos a volver a mojar Con el huevo Y tenemos que comenzar a ir presionando Para que se haga un pastel compacto Y después van a ver lo delicioso que queda Vamos a medir Esas salchichas están grandecitas Pero creo que me entran perfectas En medio de todas estas salchichas es donde va a ir mi tosino Vamos a tratar de extraerles la mayor cantidad de grasa posible Y las vamos a poner justo en la parte donde no hay salchichas Dejando la grasa afuera Si ustedes no quieren tocino pueden utilizar jamoncito O pueden poner más salchichas Yo lo hago así porque me es más fácil cortarlo así Ahora vamos a poner la cebollita mezclada Junto con la salchicha Y el tocino Vamos a regarlo así Y para acompañar tienen que tenerle a ustedes Una especie de barcito con Salsa de tomate, mayonesa, mostaza Pero créanme que muchas veces No le ponen nada porque es tan rico Aquí ahora sí toca presionar Bien, bien, bien Aquí va una capa de queso mozzarella Ustedes quieren poner el que ustedes quieran Que se derrita bonito Aprovechemos para presionar este pastel Que entre la otra capa de pan que nos falta Esto va a ir al horno unos 20 a 30 minutos O sea que se tiene que dorar bonito Y ustedes lo sacan Lo dejan enfriar un poco porque tiene que estar un poquito frío Para poderlo desmoldar Porque si no se riega todo el queso Ponemos la siguiente capa de pan Vean como creció ya el pastel Voy a tener que cortar unos pedacitos Para poder completar Y ahí Vamos aquí a presionar bien, bien ¿Para qué? Aquí tengo otro espacio Y lo volvemos a bañar con la leche y huevo Ahora sí podemos terminar de bañar todo La mezcla Y terminamos de ponerlo todo Que el pan absorba todo esto Y nos vamos ahora sí al horno Que ya está precalentado A 350 grados Fahrenheit O 180 grados centígrados Vamos a ponerlo en el centro Vamos a esperar 30 minutos Y luego Después de este corte Vamos a regresar Para mostrarles con qué salsa Lo vamos a presentar Ya volvemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Descarga la nueva versión en Apple Store o Google Play Y hazlo simple Con tu app Banco Vayaquil Mariuxi utiliza productos Green Garden Vive sanamente Más ofertas y premios con Nestlé y Natur's Heart Y ya estamos preparando todo Para poder sacar el pastel Yo me imagino que debe estar riquísimo Vamos a ver cómo vamos con esto Bien Quedó increíble Quiero aplastarlo un poquito Porque el huevo siempre hace que se suba Pero vean esta delicia Tenemos que dejarlo enfriar un poquito El papel nos va a ayudar a desmoldar definitivamente Voy a darle la vuelta Tener cuidado De que el papel quede por fuera Esto se hizo inmenso Y le vamos a dar la vueltita Ahí Listo Vamos a sacar el molde Sacamos el molde Y hay que sacar despacito el papel Siempre es mejor dejar enfriar Yo ahorita no tengo mucho tiempo Pero ustedes en su casita Dejen unos 5 minutitos Que se enfríe un poquito Una vez que ya retiran el papel Y hay que esperar a que se enfríe un poco más Porque si ven como el queso comienza a salirse Por eso yo siempre les recomiendo Que esperen que se enfríe un poquito Antes de darle la vuelta y sacar todo Yo no tengo más tiempo Entonces Una vez que ya está listo Lo vamos a cortar y servir en pedacitos ¿Verdad? Ya se imaginan la delicia que esto es Pero para acompañar Yo lo hago con esta salsa Esa receta o salsa Tiene algunas variaciones La que yo aprendí es con leche evaporada Salsa de tomate Mostaza Y miel de mape Entonces yo hice mi versión Para mi sándwich Lo que voy a hacer ahora Es utilizar como base También la salsa de tomate Pero en lugar De cocinarla con la leche evaporada Voy a hacer una salsa fría con mayonesa Pongo mayonesa Salsa de tomate Que es parecido a una salsa golf Y aquí voy a poner La mostaza francesa De su elección O la mostaza que ustedes quieran Realmente no No va a hacer Mucha diferencia A mí me encanta esta Y la miel de maple Pueden poner miel de abeja Si quieren Y es riquísimo Esto es todo Así de fácil Es sencillo Buscan una salserita Para que cada uno Se ponga la cantidad que quieran Vean lo fácil que es A mí me parece tan chévere O sea Imagínense Están viendo el fútbol Y lo típico Que quieren ellos Siempre de hot dogs Y yo dije Bueno voy a hacerle Sus hot dogs Pero con algo diferente Como para que ellos vean Que ha habido un esfuerzo Y un cariño también De su mamá Tengo listo ya Mi pastel de hot dogs La salsa Y por supuesto Necesitamos a Alejandro Pero antes de eso Quiero darles Una sorpresa La sorpresa es que La joyería Isla de la Plata Nos ha enviado Un regalo para usted Así que las personas Que nos escriban En la receta Que se publicará En el Instagram O en Facebook Van a participar En este hermoso sorteo Para que ganen Este regalo La isla de la plata Joyería de plata italiana 925 Rodinado en oro blanco Oro amarillo Y oro rosado Plata básica Marquesita suiza Adornos en plata Electroformada Con 27 años En el mercado Haz tus pedidos De las redes sociales O desde su página web Ahora sí Vamos a cortar No sé por dónde empezar Voy a comenzar Por el centro Me parece que por aquí Me va a ir mejor El queso siempre se derrite Entonces hay que tener Mucho cuidado Está todo Compactado Así que creo que Me quedó muy rico Sacamos diferentes pedacitos Estos me van a salir Cuadraditos Y otros rectangulares Cortemos bien Por acá Que nada se escape Ahí viene la salchicha Esta se viene por acá Y esta se viene por acá Perfecto Y ahora La salsa Por supuesto Una cucharita Para la salsa Qué rico Yo sé que van a estar felices Así que yo me pongo También muy contenta Aún no adicto La salsita Y me encanta Cómo quedó esta receta Y ahora estamos listos Para irnos al segmento De Alejandro Y ver lo que nos va a preparar Unos deliciosos Mil shakes Para todos sus amigos Gana comprando ofertías Por cada 5 dólares de compras Presentando tu tarjeta más Participas en el sorteo De una de las 200 tarjetas De 200 dólares cada una Además Por compras en marcas participantes O con tu creditía Tienes doble oportunidad de ganar Hoy más que nunca Nadie es como tía ¡Gracias por ver el video! En nuestro buen plan Desde casa Les voy a hacer Un postre Que les hice a mis amigos Para ver los partidos De la tri No es muy común Pero les juro Que les va a encantar Así que vamos a ello No tiene mucha ciencia Es fácil Pero es delicioso Hoy vamos a hacer Milkshakes Son batidos Y son realmente Son batidos de helado Vamos a poner 6 cucharadas Del helado Ustedes pueden usar El que prefieren Mi intención No es enseñarles A hacer algo tan básico Si no Darles ideas Acuérdense Solo 6 de estas Porque de un ingrediente Podemos sacar Todo Ahí tenemos nuestras 6 bolitas de helado Y si me preguntan ¿A quién se le ocurre Ver fútbol con esto? Mis amigos dijeron Alejandro haz un postre Y yo dije Ya sé Algo de tomar Algo fácil Algo que nos guste a todos Y con los nervios Del partido No se me ocurrió Mucho más Entonces Ya tenemos Nuestras 6 cucharadas De helado Y solo le vamos a poner 2 cucharadas de leche Porque lo que nos importa Aquí Es la consistencia Ahí A mí me pusieron 4 Y yo solo voy a poner 2 Solo un splash chiquito Tenemos aquí 2 cucharadas De mantequilla de maní Y me preguntan ¿Mantequilla de maní Con helado de vainilla? Ya van a ver Y acuérdense Todas las combinaciones Posibles y imaginables Esto se hace En un ratito Hasta mientras Quisiera que vean Estas maravillas Porque siempre La presentación es importante Acuérdense Si nosotros presentamos Algo bien hecho Es porque amamos a la persona Yo tengo aquí un frosting Pueden usar el frosting Que quieran Yo tengo este Que ya está hecho Si no lo tienen en casa Es simplemente Mantequilla Con azúcar impalpable Y listo Les voy a enseñar Un secreto de repostero Vamos a mojar el vaso Antes de ponerle Porque si no No se adhiere Entonces ya está mojada Esta parte Y yo solo le cubro Como yo les decía Esto de aquí Yo lo hice pensando En un solo ingrediente Y listo Tiene que quedarle Más o menos así Y que es lo que vamos a hacer En un plato Cogemos nuestra copa Y les pegamos Y listo Tiene que quedarles Así Así o así Y obviamente Cuando hacemos un milkshake No puede faltar La crema batida Tengo aquí Mi salsa de chocolate Que la hice Con leche condensada Y cacao en polvo Para que no me quede Tan dulce todo Voy a coger esto Y decorar el vaso Por dentro Así Vamos a acabar Nuestro milkshake Y una vez que lo llenamos Con la crema Decoramos Como les dije Yo me inspiré en estos pequeños chocolates Para mi receta Entonces no pueden faltar Ya vamos uno Ya acabamos nuestro primer batido Y mi intención Como les dije No es enseñarles Algo que no se ha inventado Simplemente ideas Entonces A mi amigo querido Joaquín Le encanta el contraste de sabores Entonces yo dije ¿Qué le doy a él? Porque todos me aceptaron El otro milkshake Pero él me dijo Dame algo diferente Yo sé que puedes Entonces Vamos aquí a hacer Un milkshake Con sal y con dulce Este es pretzel Este es caramelo Y nuestra misma base Heladito de vainilla Ahora le vamos a poner Ocho bolitas de helado Como les dije El que tengan en casa No se olvide Una banana Siempre la parto Para ayudar A la licuadora Esta vez usamos Un poquito más de leche Para ayudarle A que la banana se licue Vamos a poner Un cuarto de taza de leche Le voy a poner Un poquito del caramelo Este caramelo En realidad Lo vamos a usar Para decorar el vaso Pero yo le voy a poner Una cucharadita Porque quiero que tenga el sabor Aquí como les mostré En el anterior milkshake Tenemos nuestros tres pasos El frosting Que es la base de mantequilla Y azúcar impalpable Aquí ya está Y los marshmallows Porque dije Quiero hacer algo Completamente distinto Entonces como les dije Primer truco Que el vaso esté húmedo Para que se pegue El frosting Ya ven Así no me preocupo De que no se adhiera Y que eventualmente Se me caiga del vaso Cúbranlo generosamente Porque la idea La idea es que igual Se vea bonito Y listo Ya lo tienen Y ya lo saben Está bueno Esta vez tengo Un plato hondo Puede ser el plato que sea Y voy a intentar Que se peguen Todos los marshmallows Posibles Antes de ponerle La crema Como yo les dije Quiero este contraste De sabores Le voy a poner El caramel Y ahora es que se pone Interesante Porque a esto Quiero agregarle Como les decía A mi amigo Joaquín Le encanta El contraste De sabores Y como les decía No nos puede faltar La crema Miren que tengo Una buena consistencia Mi mamá dice Que siempre Se tienen que hacer Picos Antes de sacarla Le voy a poner Un poquito Del caramelo Y los peces Pretzels Ahí lo tiene Podemos hacer Una infinidad De sabores Infinidad de ideas De esto se trata Hacer un milkshake Tal vez No seguir una receta Al paso Pero si Intentar inventar algo Recuerda que Aunque se acabó El estado de excepción La pandemia sigue Y hay que cuidarnos Más que nunca Lávate las manos Usa la mascarilla Y mantén tu distancia Y recuerda Si vas a visitar A alguien No te la quites Por el cuidado De los nuestros Y de todos Y si esto no parece fiesta No sé qué es Pero se merecen Por haberse portado bien Haber cumplido Con todas las normas De bioseguridad Por eso pueden disfrutar A la junta Siempre la distancia Sí, por supuesto ¿Te imaginas Que habrán salido Y estuviéramos ahorita Sufriendo? Sí No, porque levanten Las medidas Quiere decir Que estemos seguros Así es Para nada Por favor Recuerden El virus El virus no se ha ido Pero por suerte Pero por suerte Por suerte Estaban agradecidos Bueno Bueno Espero que se sumen Tus hermanitas También Entonces tenemos Este sanduchito Para brindarles También a tus amigos Pero yo quiero agradecer A Luz Una querida amiga Que nos mandó Este obsequio Que me pareció lindo Un lindo detalle Así que un beso Muy grande Luz Y gracias Gracias porque Nos sigues en el programa De verdad Gracias a todos Y ahora sí ¿Qué dices? ¿Probamos? ¿No dijiste Que no me vas a probar? Pruebas tú entonces Mejor vamos a llevárselas A todos ¿Te parece? Me parece Deja eso ahí entonces Y a ustedes Un beso muy muy grande Los queremos mucho Hasta la próxima Inténtenlo Y cuídense No se ha ido el virus Hasta la próxima Chao Bueno Vamos Si seguro Si se puede Y siempre se podrá Derribar Sustera Salir a ganar Con el corazón Jugar Si seguro Si se puede Y siempre se podrá Gracias al auspicio De Banco Guayaquil Hoy más que nunca Nadie es como tía